Música Digo que es para rescatar la cultura que hemos perdido acá Digo que es más por eso Y bueno que hagan esto Más de seguido Para poder nosotros Recuperar la cultura que hemos perdido Muy bien porque esto es para dar a conocer Que nosotros los negros Podemos salir adelante Y tenemos nuestra raza por encima De cualquier cosa ¡Bien! 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 Afortunadamente hemos podido tener un desfile bastante nutrido Con participación de algunos sectores educativos educativos, también se ha notado el acompañamiento administrativo y cabe resaltar que este acto que hemos tenido hoy ha sido en cabeza de nuestro alcalde Bartolantía Ramos quien se ha adignado a brindarles este evento a la comunidad. Gracias por ver el video.